Ritmo Continental Con mucho amor se andunguea Negro José Y en el calor de la noche sube la piel Eres muy feliz, andungueando dichoso es Amigo Negro José Perdóname si te digo Negro José Eres diablo, pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José Yo le digo porque sé Amigo Negro José En un pueblo olvidado no sé por qué Y su danza del moreno me dejó ver En un pueblo lo llamaban Negro José Amigo Negro José Es muy feliz, andungueando negro José Pero las penas te agobian Negro José Es muy feliz, andungueando dichoso es Amigo Negro José Perdóname si te digo Negro José Eres diablo, pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José Yo le digo porque sé Amigo Negro José Amigo Negro José Seguimos gozando ritmo continental Hicimos una vez un pacto sagrado Que además firmamos y luego juramos nunca disolver Que tú eras para mí Que yo era para ti Los dos para las buenas Los dos para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó Mataste que el amor tan dulce como miel Tan puro como el agua de mi manantial Por eso es que me voy Y no me da dolor Que sepas que otro amor Es dueño del cariño que una vez te di Y por eso Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Yo aprendí, yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Yo aprendí, yo aprendí Carlos Eduardo Díaz En el piano Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Yo aprendí, yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Yo aprendí, yo aprendí